Saludos a todos los amigos que nos ven en redes sociales, recuerden vamos a hacer un pequeño recorrido por las luces que ya están aquí puestas en el parque de Acatlán pues recuerden que son parte de la sembrina, de las fiestas de sembrina que se están dando hoy hoy vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean un poquito de nuestro pueblo de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca Saludos a todos los que nos ven, recuerden hay en redes sociales con YouTube Faust López ahí estamos a la orden, saludos, saludos a todos los que Bueno vamos a hacer un pequeño recorrido, recuerden YouTube Faust López, síguenos en el canal estamos haciendo este vídeo para que ustedes vean lo que se realiza ya llegamos un poquito tarde pero hola hola, pero pues recuerden que vale vale, vamos a dar la vueltita por acá, vamos a dar la vuelta saludos a todos los que siguen aquí en el parque de Acatlán, recuerden, aquí es bueno vamos a seguir en el canal, vamos a seguir en el canal, vamos a ir al centro bueno pues les cuento, Acatlán es un pueblito de Oaxaca, estamos ubicados por la cuenca del Papaloapan a dos horas y media de Tuxtepec Oaxaca y a dos horas o hora y media de Veracruz pues somos tierra muy productiva, somos gente trabajadora, aquí se cultiva la caña de azúcar además este pues que es la que nos da economía, claro aparte de otros cultivos y otras actividades por hoy vengo haciendo este recorrido de las actividades que hacemos en Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca, saludos a todos nuestros amigos los comerciantes, saludos a todos los que nos nos ven, saludos, saludos, vamos a mostrarle la iglesia, la iglesia se llama San Eulogio, ahí está estamos grabando, grabando para el canal, recuerden pues son vídeos que se realizan con las actividades del pueblo, de nuestra gente, nos apoyan, nos apoyan compartiendo o poniendo un mensajito ahí en la en el canal, bueno seguimos, seguimos con toda la flota, les muestro un poquito de nuestro municipio hoy se inauguró, se inició la fiesta decembrina con el encendido del pino que está al fondo, si ustedes lo ven el evento pasó hace rato pero pues ya saben que los mexicanos pues siempre este siempre este estamos pues al 100 estamos este celebrando y pues hoy nos tocó estar en el encendido del del pino aquí en Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca, por eso estamos aquí les saludamos a todos los que nos ven en redes sociales, recuerden pues este es el pequeño panorama de lo que se vive aquí en nuestro pueblo en Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca recuerden suscribirse a mi canal, recuerden este comentar desde donde nos siguen, desde donde nos ven, saludos a mis amigos que se toman la foto, saludos saludos, 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 bueno pues vamos seguimos grabando, seguimos grabando saludos, vamos a la flota que nos den redes sociales, ya estamos Bueno, pues ya saben, estamos al 100, ya está, ya está, ya está, ya está, ahí estamos. Bueno, pues es el panorama que tenemos en mi canal, gracias, gracias a todos los que se suscriben, recuerden, vamos a tener varios regalitos en breve, por eso toda la flota que se suscribe, ya saben, estamos a la orden, ya está, estamos al 100, pues ese es el recorrido que tenemos a la orden para el canal, para el YouTube. Ya saben, vamos en YouTube, vamos a YouTube, pues ya están, ahí saben, ahí está la jugada, ahí está lo bonito que es nuestro pueblo, la verdad, orgullo de nuestra gente, y pues hoy tocó estar en este, en este, en ese incendio alpino. Bueno, los dejo, bendiciones, recuerden, soy Favos López, sígueme en mi canal. Bueno, ahí la flota, ahí, ya, ya, ya se les ha hecho costumbre salir en mis videos, no quiero decir nombres, pero, palamecha, oso peluchón. Bueno, pues ya saben, estamos a la orden, bendiciones y que Dios los bendiga, adiós.